Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Oz Gurel, Serkan superó sus límites esta vez, no lo perdonaré pase lo que pase, la declaración que entró en la agenda como una bomba. Oz Gurel, una de las actrices más populares y exitosas del último periodo, volvió a llamar la atención con sus impactantes declaraciones que sacudieron al mundo de las revistas. Gurel, que durante mucho tiempo guardó silencio sobre su vida privada, sacudió la agenda con la entrevista que concedió en un evento al que asistió. El famoso actor dijo, pase lo que pase, no perdonaré a Serkan. Reveló que carga con una profunda herida por su relación. Si bien estas palabras causaron una gran conmoción en el mundo de los medios, la pregunta en la mente de todos era la misma, ¿qué pasó con Serkan Ayolu? El legendario amor de Oz Gurel y Serkan Ayolu fue una historia de la que se habló con frecuencia y que fue envidiada en la prensa sensacionalista durante años. Este amor, que floreció en el set de la serie, rápidamente pasó a la vida real y se ganó el corazón de muchas personas con las sinceras acciones de la pareja. El dúo, que coronó su relación con el matrimonio, se mostró en perfecta sintonía con sus fans frente a la pantalla. Sin embargo, la dura respuesta de Gurel sacó a la luz las tormentas que se escondían detrás de esta perfecta armonía. Expresando su amor mutuo en cada oportunidad desde el día en que se conocieron, la pareja Oz Gurel y Serkan Ayolu se convirtieron en los favoritos de la prensa sensacionalista. Mucha gente los describió como la pareja de cuento de hadas de Turquía. Sin embargo, como toda relación, la de ellos no fue tan fluida como parecía desde fuera. La mayoría de las discusiones y crisis entre ellos se habían resuelto hasta el momento sin que la prensa informara. Sin embargo, las declaraciones de Oz Gurel esta vez demostraron que el conflicto entre ellos ahora ha salido a la superficie y han llegado a un punto difícil de compensar. Oz Gurel evitó durante mucho tiempo responder a las persistentes preguntas de los periodistas en el evento al que asistió. Sin embargo, el actor, que no pudo soportar la presión, finalmente vivió momentos emotivos y respondió a las curiosas preguntas sobre Serkan Ayolu. Gurel, que compartió detalles sobre su relación que hasta ahora no se han reflejado en los medios, dijo las siguientes palabras con lágrimas en los ojos, pase lo que pase, no perdonaré a Serkan. Esta declaración trajo a la mente de todos una única pregunta, que hizo Serkan Ayolu. La dura respuesta de Oz Gurel apunta a un importante punto de ruptura entre la pareja. Gurel, que nunca antes había hecho un comentario negativo sobre su relación, esta vez casi se reveló. Además, estas duras expresiones que utilizó contra Serkan Ayolu muestran que un incidente pasado causó heridas profundas. La pareja, que hace tiempo que no habla con la prensa sobre su relación, recientemente sus fans han notado que no muestran imágenes tan íntimas en sus publicaciones en las redes sociales como antes. La frialdad y distanciamiento entre ambos también llamó la atención de la prensa, pero no hubo ningún pronunciamiento oficial al respecto. La ruptura del silencio por parte de Gurel con este último incidente reveló que había una grave crisis en la vida matrimonial de la pareja. Tras estas declaraciones de Oz Gurel, todas las miradas están ahora puestas en Serkan Ayolu. Es motivo de gran curiosidad cómo reaccionará el famoso actor ante este duro exabrupto y que dirá sobre el futuro de la relación. Los fanáticos esperan que Serkan Ayolu haga una declaración en las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no ha habido reacción por parte de Ayolu. Entonces, ¿qué causó este gran punto de ruptura? ¿Cuál es la verdad detrás de las palabras de Gurel no perdonaré a Serkan? Se alega que el intenso ritmo de Serkan Ayolu en la vida empresarial ha causado importantes problemas en el matrimonio de la pareja. Se dice que los proyectos recientes de Ayolu en particular hicieron que no pudiera dedicar tiempo a sus relaciones y que el vínculo emocional entre la pareja se debilitara. Sin embargo, otro rumor que circula entre bastidores en la revista indica que detrás de esta separación hay un cuestión de confianza. Según información obtenida del círculo cercano de la pareja, se afirma que la estrecha relación de Serkan Ayolu con alguien de su círculo empresarial hirió profundamente a Oz Gurel y esto provocó el fin de la relación. Se rumorea que la persona que Oz Gurel dijo que nunca perdonaría sin importar lo que fuera una colega con quien Ayolu alguna vez trabajó estrechamente. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.